Saludos a todos, mi nombre es Víctor Rey, soy el estudiante embajador de la Universidad Galo del BISU para HEDS y hoy vamos a hablar de uno de los muchos servicios que tiene HEDS gratuitos para la comunidad estudiantil, no solo en Puerto Rico, sino también en Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces, para hablar de ese servicio, primero tenemos que entrar a la página de HEDS, que es HEDS.org, ir a la opción que dice Plaza Virtual o Virtual Plaza. Entonces, cuando presionamos esa opción, aquí aparece la cita de estudiantes, presionamos esa opción. Entonces, vamos aquí al enlace que dice Peterson Career Prep. Luego de presionar Peterson Career Prep, buscamos en este listado, que es el listado de universidades miembros de HEDS, su institución. Usted tiene que buscar su institución. En mi caso, que es la Universidad Galo del BISU, voy a presionar este enlace que está aquí. Entonces, se supone que luego de presionar el enlace de la institución, te aparezca la opción de tú poner tu código institucional. Si usted no tiene el código institucional, favor de comunicarse con el decanato de estudiantes de su institución o enviar un email a info.org.org o mandar un texto al 787-616-3201. Entonces, en estas opciones, usted va a presionar donde dice Gale Presents Peterson Career Prep. Entonces, usted va a presionar donde dice Find a Career o encontrar una carrera. Luego de presionar esa opción, aquí dice Mi Jornada. En mi caso, de que ya había comenzado uno de los assessments, una de las pruebas, para encontrar una carrera. Pero si usted está entrando por primera vez, usted primero tiene que hacer una cuenta y para que entonces los exámenes que usted haga se guarden en el sistema y usted pueda tener el listado de todas las pruebas que usted haya hecho que le ayuda a encontrar esa carrera. Entonces, usted presiona donde dice, luego de hacer esa cuenta, donde dice Assessment. Cuando presiona ahí, te sale la opción de hacer pruebas referente a su interés, sus valores, personalidad y preferencia en lugar de trabajo. En mi caso, ya yo hice las pruebas. Aquí está mi prueba de mis intereses, mis valores, mi personalidad y mi preferencia de trabajo. Por lo que ven, aquí sale si es realista, investigativo, artístico, social, de emprendedor o convencional. Si usted ve que no va de acuerdo a su personalidad, a sus intereses, los resultados de la prueba, usted puede retomar esa prueba. Usted puede retomar esa prueba y no hay ningún problema con eso. Sabe de que usted también puede bajarlo a su computadora, a su computadora, y usted también puede imprimirlo. Usted puede tenerlo físicamente en papel. Entonces, luego de que usted hace el assessment, usted directamente le va a enviar a las opciones de carreras que van de acuerdo a esos exámenes. En mi caso, que impresionantemente fue bastante acertado. Las tres opciones que dieron fue educación, ciencias de la salud y servicios humanos. Y las carreras principales que dio fue profesor, neuropsicólogo y neurólogo. Y en mi estudio presente, estoy estudiando psicología para luego comenzar neurociencia. Podemos ver que realmente son pruebas bastante acertadas y que van muy de acuerdo a la necesidad de conseguir una carrera. Entonces, aquí presioné la opción de ciencias de la salud. En mi caso, luego de completar la prueba. Entonces, aquí sale neurólogo que dice que es a very strong match, que es una opción muy fuerte, que va muy de acuerdo a los resultados de la prueba. Entonces, si presionamos, se puede presionar cualquiera de las opciones que queda, porque va desde las opciones más fuertes, las más que se acercan a los resultados de la prueba, o hasta los que se pueden acercar, pero no tanto, o aún los que se acercan mínimamente a los resultados de la prueba. Mientras vas bajando, verás esos resultados de cuáles se acercan y cuáles no. Si presionas cualquiera de las opciones, te va a decir aquí una descripción del trabajo, una alternativa de títulos de ese trabajo, ¿qué harías en ese trabajo o en esa carrera? Y también a tu mano derecha sale aquí un video de la carrera de un ejemplo de cómo sería esa carrera si usted decide ejercerla. la media de salario en esa profesión, también un job outlook, un average job outlook, también el tipo de estudio que necesito. Usted necesita, en mi caso, si decido irme por la carrera de neurología, tendría que tener un postdoctorado, un entrenamiento postdoctorado y estudios graduados, tendría que tener un doctorado, que es completamente requisito. Y aquí también da la opción de buscar trabajos en esa área. Y aparecen una serie de preguntas y de detalles que te van a ayudar a ver si realmente ese es tu deseo. También en esta parte de aquí, en la barra, también te está diciendo los programas. Aquí está el programa de neurociencia, medicina, que para tú poder entrar a la carrera de neurología, tienes que entrar por alguna de estas áreas. También te dice el conocimiento que tú necesitas. Necesitas conocimiento de medicina y de dentistry o de dentista. También necesitas un conocimiento del lenguaje del inglés, de psicología, biología. Te dan un gran listado de conocimientos que necesitas tener para ese trabajo, en mi caso. También te dice la destreza y las habilidades que necesitas para el trabajo. Necesitas escuchar activamente, necesitas saber resolver problemas complejos, pensamiento críticos y también en las habilidades. Te dice que necesitas razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, para que tú puedas tener una visión de lo que realmente te vas a encontrar en ese trabajo. Espero que esto haya sido de mucha ayuda. Espero que hayan podido entender, hayan podido comprender este servicio de Jets y la búsqueda de trabajo. Les pido, por favor, que compartan este tutorial y compartan los servicios de Jets, para que no solo usted como estudiante, sino que otros compañeros suyos y compañeras puedan disfrutar y puedan aprovechar los servicios de Jets, que son muchos y son gratuitos. Si usted tiene alguna duda, alguna preocupación, algún problema, usted puede comunicarse a info.jets.org, escribir un correo electrónico. Muchas gracias.